Vamos a hacer una actividad que es prevención del cáncer de pulmón, aprovechando de que el día 31 de mayo es el día libre de humo. Como el día 31 de mayo es feriado, esa actividad la vamos a hacer el día lunes, aquí en el hall del hospital, el día lunes primero de junio, a partir de las 9 y 30 horas. Esta actividad que siempre la realiza Bralsec, en este caso también va a ser con la colaboración del hospital y específicamente hemos colaborado el departamento de docencia e investigación y el comité de control de infecciones porque consideramos que el tabaquismo y el cáncer de pulmón son una epidemia. Así que es una invitación a toda la comunidad, pero específicamente a los fumadores y a aquellos que también conviven con fumadores. ¿Qué consiste? Bueno, eso yo se lo voy a dejar aquí a Mabel. Mabel García de Bralsec, cuéntenos. Bueno, por tercer año consecutivo estamos realizando esta campaña en conjunto con el hospital y consiste en la medición del monóxido de carbono presente en el aire espirado en las personas que son fumadores o son fumadores pasivos o están en contacto con materiales que han estado expuestos al humo del tabaco ya que todos son contaminantes y todos pueden provocar cáncer de pulmón. Pero la campaña está dirigida a todo el mundo porque también en una casa donde la estufa gasifica mal puede haber liberación de monóxido de carbono al aire. Entonces la medición es muy simple. El aparatito con el que trabaja el doctor Pablo Fecina se llama coxímetro y es parecido al aparatito de medición del alcohol, de alcoholemia. Consiste en soplar en una boquilla descartable y aparecen luces amarillas, rojas o verdes según el grado de toxicidad. La intención es que... y un número que indica cuán infectados están los pulmones de esa persona. La intención es que la gente tome conciencia de esta infección o de esta contaminación porque son agentes cancerígenos y vos viste que nosotros trabajamos para la prevención. El cáncer de pulmón trabaja en forma silenciosa y cuando se manifiesta ya está instalada la enfermedad y fundamentalmente afecta muchísimo a las personas contaminadas con monóxido de carbono. De ahí la importancia de llevar a cabo esta medición y además las personas que están en riesgo porque les da un número muy alto, les apareció la luz roja, cuentan aquí en el hospital con el tratamiento para la cesación tabáquica. Y si tenemos en cuenta que el tabaco mata en el mundo 6 millones de personas, abandonar este hábito nocivo es muy importante para prevenir el cáncer de pulmón. Vamos a estar entregando folletería y también vamos a estar mostrando videos. Todo va a ser acá en el hall de entrada del hospital y bueno, contamos con que la gente se acerque como se acercó el año pasado, que fueron muchos. ¿Ese día solamente? Va a ser ese día. ¿Hasta qué hora? 12 y media, 12 o hasta que la gente se vaya, ¿no? Si tenemos buena convocatoria vamos a estar hasta que terminemos con todo. Bueno, también estamos planeando con los chicos de la escuela de enfermería el día 31, que es el día que se conmemora, salir a repartir folletería. Así que por ahí nos van a ver a la tarde repartiendo folletería en las plazas y eso que si hace un día lindo se congrega mucha gente, ¿no? Para poder invitar. No, quería aclarar un poco sobre lo del tratamiento o de cesación tabáquica. Bueno, eso se pide un turno en mesa de entradas para este tipo de problema y consiste en una serie de medicaciones y consejos que en realidad, por lo que hemos visto, tiene un alto porcentaje de éxito. Sí.